Hornite, Hornite Hornite, Hornite Temporada nueva, eh Vamos a verla, va Ha jugado al Fórmula 1 23 No Pero quiero hacerlo, Oscar Quiero hacerlo, lo tenemos ahí, eh Yo haré todo lo que se pueda hacer en esta vida Mientras viva, amigos Os traeré diversión al máximo Está en PS Plus gratis Está bien, lo sé, lo sé Voy a ver, es que la skin de Hades está guapa, eh ¿Qué opináis? Pues claro, hace tiempo que no juego Pero bueno, aquí estoy yo, eh Con mi skin de plátano, eh Claro, es que esto es otro rollo Esto es ya más lo mío, ¿no? Más liarla, ¿no? Porque en Hades por Fútbol Club 24 voy a ratos Hay ratos que puedo hacer algo Y hay ratos que no, amigos Rompe la fuente, rompela Rompe la fuente, rompela Sale el pato, te pica En el orto, pero rompela A ver, chicos ¿Dónde me bajo? Me voy a bajar en el Monte Olimpo, ¿vale? En el Monte Olimpo De la mar el mero de la tierra del ternero En el Monte Olimpo, chicos Lo tengo clarísimo, eh ¡Vamos, Stein! ¡Dale caña! ¡Al Monte Olimpo! ¡Al Monte Olimpo! Tío, me voy mañana ¿Haced directo? Eh, mañana Sí Mañana en principio Sí, chicos Yo cuando no hago directos Porque me pasa alguna cosa ¿Sabéis? Me pasa alguna cosa normalmente Bueno, siempre me pasan cosas, ¿no? Pero a veces Más todavía Ahí estoy volando Volando, volando Voy Volando vengo Y por el camino A ver que me encuentro ¡Corre, corre! Que vienen los enemigos Que luego te matan Vamos a correr un poquito Me voy a meter rápidamente ahí A ver que hay ¡Uy, bien, bien! Ya tengo un arma, chicos ¡No, no tengo nada! ¡Eh, no! Chicos, un arma Un arma, por favor Agáchate, agáchate ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Me agacho Escucho ruidos Escucho ruidos Escucho muchos ruidos ¿Cuántos ruidos escucho? No me gusta nada, ¿eh? Me quedo aquí Agáchate, Stein Que la ablías Que tienes un arma de mierda Y aquí escuchan muchos ruidos ¿Quién cojones está arriba, amigos? ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo, amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Cómete la poti! ¡Uaaaaaah! ¡Vamos! ¡Hostias! No me lo puedo creer Que haya conseguido Derrotar a este enemigo ¡Vamos, amigos! ¡Que estoy de oferta! Vámonos para arriba ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace, qué hace, bandida? ¿Qué hace, qué hace? ¡No, no! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! Vamos a cambiar de arma Mira, me vas a ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Témate! 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 ¡Segunda kill, chavales! Oye, al final voy a ser bueno En este juego, ¿eh? ¡Madre mía, amigos! Segunda kill Y acabo de empezar, ¿eh? Vale, cogemos esta Esta la cambiamos Que es una mierda Bueno, esta es peor, ¿no? A ver ¿Esto qué es? ¡Oye! ¡Vaya mierda! ¿Esto qué es? ¿Y las alas estas qué son? ¡Oye, qué guapas! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Soy un ave fénix! ¡Qué guapo! ¿Lo habéis visto? ¿Cómo vuelo? Chicos, escucho ruidos, ¿eh? Estoy muy sordo, pero escucho ruidos ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está aquí Está aquí Está aquí, amigos Está aquí ¿Qué haces? ¿Qué hace este hombre? Toma, toma ¡Increíble! Se ha quedado pillado en el coche Y lo ha reventado ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡Increíble! 48 son muchos, ¿no? ¡Aún quedan demasiados! Esto no sé lo que es ¿Esto qué es? Como las fuerzas especiales, ¿no? De un cuartel o algo No entiendo nada ¿Qué es esto? Eh, hay alguien ahí ¿O era yo? ¿Era yo o había alguien? Se escuchaban como ruidos, ¿no? Vale, ya lo veo Vale, muy bien Muy bien Muy bien Dispara, 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 dispara Dispara retrasado Vale Vale, ahí está Tercera kill, chicos ¡Uh, uh, uh! Tercera kill, chavales Y no me ha tocado, ¿eh? No me ha tocado prácticamente, ¿eh? Tercera muerte Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien Mira, mira de ese Mira de ese Que me estoy viendo Y él no me ha visto No me ha visto, ¿eh, chicos? Ahora sí Venga ¡Hasta luego! Cuarta kill, ¿eh? Llevo cuatro, chicos, ¿eh? Cuatro Cuarta muerte, ¿eh? Llevo cuatro muertes Bueno, llevo cinco, realmente Cinco kills, ¿eh? Mierda, chicos Me están disparando ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Stein! Vale ¿Quién cojones Me estaba disparando Por atrás, ¿eh? No me gusta Porque estoy aquí Completamente encerrado No me mola nada, ¿eh? ¿Dónde está, chicos? ¡Eh! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Vamos allá, chicos! Cinco kills Me he hecho ya, ¿eh? Estamos ahí de oferta Mira, mira este Mira este Mira este ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Cobarde! Vamos a cambiar el arma Ahora esta Ahí está, ahí está, ahí está Está buena, está buena, chicos No, chicos Se monto otra vez en el coche No me lo puedo creer, ¿eh? Mierda, chicos ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? Tengo como unas calaveras Y me sale este ruido Todo el rato Que es como de disparos Qué rayada, chicos De verdad Bueno, bueno, bueno ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! Otra más, ¿eh? ¿Cuántas llevo ya? ¿Cuántas llevo ya, amigos? Llevo seis kills, ¿eh? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me va a matar la tormenta, ¿eh? No, chicos Me va a matar la tormenta No puede ser No puede ser Con la partida que me he currado No puede ser Me ha matado la tormenta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por el campo Vamos por el campo Corre, corre, corre Salta, salta, salta Juega, juega, juega Gana, gana, gana ¿Dónde estoy? ¡Oh, chicos! Esto, esto me encanta Esto me encanta Me lo voy a poner ya, ¿eh? Es que esto me encanta Mira, 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 mira Venga, chicos Primera kill La otra me hice seis No, siete Y me mató la tormenta O sea, increíble Me mató la tormenta No me lo puedo creer Chicos, me están dando 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 Corre, corre Sumérgete, por Dios Corre, corre, corre Vete Fijaros qué traicionero, ¿eh? Cómo me pega ahí Por la espalda, ¿eh? A ver si me puedo meter Detrás de la roca Eso es Venga, va Ven a por mí A ver Me agacho Me agacho Me meo Me tiro un peo Me limpio el culo Con los cinco deos Un rayo ¿Esto qué es? ¿Y el rayo este ¿Para qué es? A ver ¿Esto qué es, tío? Hostia ¿Esto qué es, amigos? Me ha eliminado No tenía que haber usado El rayo Me pensaba que yo Usando el rayo Lo había eliminado Me ha ganado Ya os digo yo Que me ha ganado Porque no sé usar el rayo Y además Porque tenía la poción Del casco máximo O sea Tenía la poción De De cómo os digo yo Bueno, es que igual Me estaba disparando Más de uno, ¿eh? A lo mejor me estaba disparando Este, pero eso También me estaba disparando De todas formas Lo han puesto fino A este también A este lo han puesto Fino filipino Me he montado En una moto Y no sé bajarme Espectacular, ¿eh? Y no tengo ni arma Ni tengo nada Hostia, tíos No me lo puedo creer Que no sepa bajarme De una moto Esto es increíble Esto es increíble ¿A quién se lo cuentes? A quien se lo cuentes Es espectacular Pues nada No tengo armas No tengo nada ¡No! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, chicos Ya me he bajado De la moto, ¿eh? No sabía bajarme Y me he hecho una mortal, ¿eh? Claro, no Me quiero hacer Mirad, mirad, chicos Me está disparando Me está disparando Ahí también Bueno, 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 bueno Está esto Que tengo que tener Un cuidado enorme Mirad, me está disparando De allí Me está disparando De atrás ¿Dónde me dispara, tío? No lo veo Vale, ya lo veo, chicos Vale, ahí está Ahí está Me ha costado Me ha costado, eh Que me viene otro No No, chicos Que me mata Increíble Qué ratilla, ¿eh? Qué ratilla Qué ratilla, chicos No, chicos